Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Plano Espectacular. Yo soy Ana Fonte y estoy con mi gran amigo Máximo Neri, de quien siempre tenemos de qué hablar acerca de quirología, tema en el que él es experto y nos visita desde la Ciudad de México. Hola, Máximo. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar contigo, siempre es un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Máximo, ¿qué hay que ver en los dedos y en las palmas de las manos de todas las personas? Cuéntame qué está escrito ahí y tú qué analizas y qué estudias. Mira, los dedos están divididos básicamente en tres áreas, el área física, el área mental y el área emocional. Tenemos que ver la longitud de los dedos con respecto a la longitud de la palma. Eso me parece muy interesante. Por supuesto, ¿qué dedo es el que más nos cuidamos? ¿Qué dedo es el que más nos lastimamos? ¿Qué dedo tiene lunares o cicatrices? Todo tiene que ver. Sin embargo, los dedos contienen básicamente estas tres grandes áreas, físico, mental y emocional. Y además, cada dedo nos rige en una energía diferente. De ahí podemos empezar a hacer una liga muy interesante. A ver, eso sí, cuéntame. ¿Estas divisiones tienen que ver con las divisiones físicas? Por supuesto que sí. Son las divisiones físicas y de ahí, este es el terreno para estudio de qué sucede en cada área específica de nuestra mano. La palma es el área de las emociones, por excelencia. Sin embargo, hay un terreno emocional en la base de los dedos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a pensar que el dedo físico me lo lastimé, me quemé o se me hizo un callo por estar jugando con algo y me lastimé el área emocional de ese dedo. Seguramente, hoy que me lastimé, no estoy conforme con cómo me ve en el espejo porque es el dedo físico. Los que sí estamos muy conformes, pues el dedo está sin lastima. Por supuesto. Quienes estamos felices de lo que tenemos y de lo que somos frente a un espejo, vamos a fluir en ese dedo bastante cómodo. Este es el dedo pulgar. El dedo pulgar es el dedo gordo, para que lo ubiquemos perfecto. Este es el dedo de mi relación con el mundo físico. Es el representante de mi cuerpo físico. Soy yo. Soy yo en la mano. Sigue el dedo índice, que es el dedo con el que nos señalan. Es el dedo del poder, de la energía del poder, de cómo ejercemos el poder en nuestra vida y para con los demás. El siguiente dedo es el dedo del centro de la mano y es el dedo cordial. Es el dedo del amor y compromiso por nosotros. Alguien que no está comprometido tendrá por ahí una marca o se morderá de manera particular esa uña. Algo le sucede en ese dedo. Hoy por hoy es el dedo más importante. Es el dedo del amor y respeto por quien soy. El dedo anular es el dedo que le sigue. Es el dedo del amor de pareja y del amor profesado a los demás. ¿Cómo vivimos el amor con respecto a otros? Es el dedo donde debe ir la argolla de matrimonio, pero siempre evaluando qué edad tenemos. Hay que acordarnos. Qué edad tenemos. Si somos mayores de 26, va a ser la derecha. Menores de 26, va a ser la izquierda. Entonces, señora, señor, si nos casamos cuando tenemos 23, pero ahora tenemos 42. El dedo meñique es el dedo social. Es el dedo del trabajo y de cómo fluimos en el mundo. Si no nos sentimos cómodos en la oficina, si empezamos a tener algunos asegúnes con nuestros compañeros, hay que revisar qué pasa con ese dedo. Hay que revisar, en el caso de ustedes, las mujeres, cómo estoy manicurando mi mano y qué estoy haciendo que estoy teniendo algunos conflictos con mis compañeras. O por qué estoy medio apocado en la oficina y me piden algo y no me importa y lo dejo para pasado mañana y tengo problemas con el jefe. Ok, lo revisamos en el dedo meñique. Mencionaste algo que a mí, bueno, es una maña o no sé cómo decirlo, que no me encanta, pero la gente que se muerde las uñas, es una agresión a tu propia historia. Por supuesto, por supuesto. Mira, más allá de una agresión como tal, es un lenguaje muy, muy claro. Primero, a medida que lastimes, te cortes, te quites el pellejito, hay un aspecto que está faltando o sobrando incluso en tu mano. Sí, porque la gente que se muerde las uñas casi se come el dedo. Llegan acá, no sé, es una maña horrible. Desde luego, y más que maña es un lenguaje muy claro. Vamos a intentar observar a quienes muerden los dedos. Acuérdate cuando éramos bebés, quienes observan a un bebé cuando te chupas el dedo pulgar. Sí. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque estás recordando cuando estabas dentro de tu mamá. Y yo no los dejé nunca a mis hijos que se chuparan el dedo. ¡Qué fea! Les ponía el chupón. Claro, pero esto es un lenguaje de qué necesito hoy. ¿No te ha pasado que cuando comes algo muy, muy rico te chupas el dedo? Tenías el taco maravilloso. Y entonces es como rescatar el último saborcito. Siempre es un dedo representativo de algo que tienes en el interior. Y todas estas marcas, estas líneas nos sirven obviamente para mejorar. Y yo lo he vivido, verdaderamente, ¿no? A partir de la lectura que me regaló Máximo, verdaderamente entiendes tu posición actual en tu historia. Sí, la mano tiene la información necesaria para que salgamos adelante. ¿Cómo salimos adelante? Sabiendo quiénes somos. ¿Por qué estoy hoy aquí? ¿Por qué estoy aquí con Ana Fonte y no estoy en mi cama arropadito? ¿No? Hay una razón de ser, todo. Pareciera que no o no nos hemos adentrado en el lenguaje que tenemos cotidiano. Las manos, mirar nuestras manos nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos. A saber por qué hoy estoy aquí, por qué no estoy en otro lugar, cuánto tiempo estoy, si debí o no, mis sí, mis no, mis por qué, mis para qué. Todo esto está en las manos. Hay que aprender a ver nuestras manos y estaremos viéndonos. Y a partir de ahí, emprender un camino de crecernos, encontrarnos, crecernos, amarnos y ser plenos. Ok, muchísimas gracias. Máximo, ahí te tendremos por aquí próximamente porque precisamente el día que estamos grabando esta entrevista concluye el curso que se dio en cuatro sesiones de quirología. Pero te tendremos próximamente, por si alguien quiere una consulta, vamos al teléfono de Alfonso para que nos pueda dar una fecha próxima. Por supuesto que voy a estar muy a menudo aquí en San Luis Potosí. Ya te gustó venir a San Luis. He aprendido a amar a San Luis Potosí y su gente. Estoy muy, muy agradecido por esta oportunidad enorme de compartir con todos ustedes. Y sí, hoy termine el curso, pero voy a estar muy, muy a menudo, muy, muy a menudo. Han tenido para conmigo una generosidad extraordinaria los habitantes de San Luis Potosí. Mil gracias y por aquí estaremos. Por supuesto, el teléfono de Alfonso. Alfonso es el medio idóneo. No, pero no me sé su teléfono, pero no lo van a contar ahorita. Es 817-6600 con Alfonso Herrera para tener contacto con Máximo. De verdad, sí te cambia la existencia la quirología y para bien, para bien, de verdad. Es un, yo siempre lo digo antes de llegar a la consulta, entré a una oruga y salí una mariposa. Entonces, 817-6600 con Alfonso Herrera. Y te esperamos, Máximo, en algunas semanas más por aquí para tener más charla con nuestro público de Plano Informativo. Para mí es un honor, un honor y un honor mayor por estar contigo. Mil gracias. Gracias, gracias, mi gran amigo Máximo Neri. Yo soy Ana Fonte, esto fue Plano Espectacular. Gracias, mi gran amigo Máximo Neri.